La Iguana.tv. Diez años de verdad. Yo le escuché una expresión a Biden que me dejó muy preocupado, porque se la escuché a Biden y se la escuché a Lukashenko. Imagínate tú los dos polos, ¿no? Y es la Tercera Guerra Mundial. Biden lo pronunció tal cual. Dijo, palabras más, palabras menos, que las sanciones, el país más sancionado en la historia en estos momentos, Rusia, era para evitar una Tercera Guerra Mundial. Yo soy de los que piensan que las sanciones ya hacen parte de una Tercera Guerra Mundial. Es el preámbulo de una Tercera Guerra Mundial. Pero no es poca cosa escuchar en boca del presidente de los Estados Unidos la afirmación Tercera Guerra Mundial. ¿Tú crees que estamos en una Tercera Guerra Mundial? ¿Y qué opinión te merece esta afirmación de Biden? Sí, es muy peligroso. Ellos han estado buscando esa Tercera Guerra Mundial, porque al expandir la OTAN a Lituania, a Estonia, a Latvia, a Polonia, claro, es una agresión fuertísima, ¿verdad? Si Putin, si Nicolás Maduro, si Miguel Díaz Canel fuera a mandar soldados cubanos a Ruso, a Hawaii, a México, a Canadá, Dios mío, eso fue lo que planteaba Rafael Correa cuando cerraron los bases gringos allá en Manta, en Ecuador. Ellos dijeron, bueno, muy fácil, mandamos unos soldados ecuatorianos a Nueva York y a Miami a ver cómo ustedes los gringos se sienten con eso, ¿verdad? Entonces, ahí está el doble estándar. Han estado buscando que nadie se rebele, que no haya resistencia contra su modelo. Entonces, bueno, hasta ahora ellos tienen miedo de provocar esa Tercera Guerra Mundial. Los ucranios son las víctimas ahora. Si ellos fueran a lanzar ataques contra avionetas rusas en el espacio ario ucranio, bueno, eso sí sería el comienzo, porque Putin ha dicho, nos vamos a defender. Eso es nuestro proyecto y ustedes no se van a interferir. Entonces, ellos van a tratar de amar, igual que en Afganistán en el 1980, otra guerra subsidiaria. Ellos quieren desangrar la economía rusa. Ellos quieren desangrar, igual que hicieron contra el pueblo chileno en el 73. Eso fue el famoso eslogan, el refrán de Henry Kissinger y Richard Nixon. Los voy a hacer sufrir y gritar hasta sangrar. Eso es su proyecto ahora. Ellos van midiendo, ¿verdad? Los servicios de inteligencia, el Departamento de Estado. Personas que están recibiendo contratos de ganar 200 mil dólares por año. No como nosotros, que hacemos eso por convicción, por corazón. Ellos sí reciben sus sueldos y sus vacaciones. Unos sueldazos para analizar 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada opción, cada movimiento. ¿Dónde están los soldados rusos? Ellos quieren repetir lo que pasó en el 73 con la misión secreta de Kissinger y Nixon cuando fueron a, y eso fue el error más grande, Mao Zedong ya era más viejo. Pero se sentaron los chinos, dieron la espalda a la Unión Soviética. En vez de unir socialismo con socialismo contra el capitalismo, hay que criticar todo eso. Y los gringos están buscando eso. Pero el liderazgo chino de hoy es muy experto, es muy inteligente. Ellos no se van a caer en ese gancho. Entonces yo creo que los gringos no pueden. Los gringos no pueden. No va a ser una Tercera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial. Va a ser como los soviéticos en Afganistán en los años 80. Y eso se puede convertir. ¿Focos de guerra, dices tú? Sí, una guerra prolongada. Porque ellos van a utilizar Polonia, Finlandia, Estonia, todos los países de la OTAN o cerca de la OTAN, de la Unión Europea, y van a seguir infiltrando más armas y más armas y más mercenarios. Muchos derechistas van a tratar de llegar a Kiev para defender la libertad. Entonces estamos hablando de una guerra internacionalizada. Pero no es justo. Si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de 27 millones de soviéticos que se murieron. Estamos hablando de 12 millones de judíos, de jefes de sindicatos, de dirigentes, de las mujeres. Entonces estamos hablando de millones y millones de muertes. Entonces para mí no se puede llegar a esas conclusiones todavía. Posibilidad con el capitalismo y el imperialismo salvaje, la supremacía blanca, posibilidad sí hay. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.